Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado y es la primera vez que nos visita, la primera vez que nos visita como portavoz de una formación política. Él es Jorge Barragán y es el portavoz de Gana Medina en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Señor Barragán, buenas noches. Muy buenas noches. Nos ha visitado muchas veces en debates y demás, pero como portavoz de Gana Medina es la primera que viene. Sí, la verdad, ya hemos presentado nuestro grupo municipal de los tres concejales, teníamos que elegir al portavoz y en este caso voy a representar yo a la plataforma Gana Medina como portavoz del Ayuntamiento de Medina del Campo, así que empezando. Bueno, ¿cómo se ha encontrado el Ayuntamiento cuando han entrado ahí la primera vez como concejales de oposición? Bien, bueno, nosotros con ilusión, bajo nuestro punto de vista, pues es la primera vez que vamos a representar a los vecinos y vecinas de Medina del Campo, por lo tanto es muy importante, unos días muy importantes, muy ilusionantes para nosotros. Y ahora estamos solicitando en el Ayuntamiento, hemos solicitado el arqueo municipal de cómo ha quedado la constitución, del traspaso a la nueva corporación, hemos solicitado que nos pasen un inventario sobre vivienda de protección pública en Medina del Campo, que no lo tiene el Ayuntamiento, por lo tanto lo vamos a trasladar a la Junta de Castileón para saber las disponibilidades que tenemos de vivienda pública en nuestro municipio para atender a las necesidades. Y ahora estamos haciendo un poco, hemos estado visitando a los trabajadores municipales, a los trabajadores de los jardines, a los trabajadores de obras, y hemos estado un poco recogiendo sus inquietudes y estos días, dentro de nuestra disponibilidad, vamos a estar visitando a los restos de los trabajadores municipales para que nos estén transmitiendo todas sus demandas y todas sus propuestas para mejorar qué es lo que tenemos que hacer estos días, pues ponernos un poco al día de todo lo que es el ámbito municipal, de las cosas concretas, o que tengas un conocimiento de lo que es el global, las cosas concretas que nos transmiten los empleados públicos son muy importantes, y entonces vamos a estar trabajando estos días en ello. ¿Y cuáles son sus inquietudes a los trabajadores que le han transmitido a usted? Bien, por ejemplo, tienen inquietudes en que hay muchos materiales, por ejemplo, los compañeros de los trabajadores de jardines nos transmitían que había vehículos que llevaban 30 años con ellos, por lo tanto, yo creo que es una de las actuaciones que se pueden llevar, o por ejemplo, que tienen problemas con el tema del horario, cuestiones tan simples como lo que proponen, por ejemplo, muchos empleados públicos de las obras y los jardines, que en vez de ir una tarde, entrar 15 minutos antes, o salir 15 minutos después, o entrar media hora antes, porque entre lo que van y vienen y lo que se tienen que poner, cuando tienen actuaciones, por ejemplo, que tienen que salir o desplazarse a lugares, pues que no es efectivo su trabajo, y por lo tanto, nosotros lo vamos a estudiar. Hace poco ha habido elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Medial Campo, entonces se lo vamos a estudiar con los empleados públicos, lo vamos a trabajar con los sindicatos, e intentaremos hacer las mejores propuestas para, uno, la calidad de vida y de trabajo de los empleados públicos, y dos, para que sea eficiente el trabajo en nuestro Ayuntamiento. Vamos a ver imágenes de esa sesión de investidura, en la que usted la vimos, bueno, pues en un momento, primero la vimos con la americana, para la, no sé si de promesa, ese es el instante. Tenemos ahí que era prometer o jurar, y usted, yo no estuve convencido, si prometió o juró, que fue lo que hizo. Cuéntanos. Nosotros, concretamente, prometimos ante el pueblo de Medina y ante la Constitución Española, pues, acatar lo que es la responsabilidad de concejal de nuestro Ayuntamiento. Modificar el discurso, ¿cuál fue la razón? Bien, nosotros los días... Estamos acostumbrados todos a un soniquete, de que todo el mundo, pues... Nosotros sí que hemos valorado que no queríamos dar el espectáculo al Ayuntamiento, porque creemos que esto es una sesión totalmente protocolaria, y, por lo tanto, nosotros trasladamos al secretario del Ayuntamiento, que es el que valida estas propuestas, estas promesas, y hay diferentes opciones que se pueden optar, y nosotros, pues, que creemos que somos una plataforma ciudadana y nos debemos al pueblo de Medina, y queríamos enfatizar eso. Y en mi cuestión personal, pues, yo soy una persona que me considero de valores republicanos, por lo tanto, yo respeto que la jefatura del Estado sea el rey en este momento, por lo tanto, pero nosotros, como proponemos que queremos un jefe del Estado, en este caso yo, que sea elegido por todos los ciudadanos y ciudadanas, pues, queríamos omitir esa cuestión para poner un poco en énfasis nuestros valores republicanos. Y vemos a su compañero, en la sesión de investidura, los tres el mismo discurso, prácticamente el mismo. ¿Es una... ¿Viene motivado por algo también a nivel nacional, o fue una cosa a nivel local? Porque en muchos ayuntamientos ha sido un discurso también similar. No, bueno, en diferentes ayuntamientos, pues, ha habido diferentes modos de prometer el cargo. Nosotros, más o menos, era la propuesta que queríamos, consensuamos con el secretario del ayuntamiento, que nosotros le enfatizamos que lo que nosotros queríamos hacer es prometer ante el pueblo de Medina del Campo, y por lo tanto, fue, bueno, es un mero formalismo. Le hemos visto en la americana. Primero, ¿por qué es mucho más importante esa promesa ante el pueblo que la votación? ¿Por qué? ¿Por qué se quitó en la americana? ¿O por qué está demasiado calor así? Pues, simplemente, fui a la plena de vestidura con la americana, simplemente, y como en el ayuntamiento, ahí en el pleno, hacía calor, pues, simplemente, me la quité no tiene ninguna importancia más, ni menos. O sea, no vamos a sacar las cosas de su sitio. No, no, simplemente hacía calor y, vamos, nos quitamos la americana. Hace justo una semana, aquí estaba Teresa López, la alcaldesa de Medina, y, mientras, bueno, pues, era nombrada, la entregábana del bastón y la medalla, vimos a los 20 concejales restantes, no, 19 concejales que estaban aplaudiendo menos una concejala. Carmen Alonso, ¿por alguna razón no aplaudía esa sesión de investidura? Yo, simplemente, bueno, no me fijé. No, 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 fue un comentario que hacíamos. No me fijé, bueno, cada uno hace las cuestiones personales que cree, pero, vamos, que no, que ningún cariz diferenciador de esos, del resto, simplemente yo, Carmen, la escuché, la vi, aplaudí cuando tomaron la posición del cargo los concejales, y cuando Teresa tomó la posición del cargo, Carmen también aplaudió, por lo tanto, es un momento concreto que ya la había aplaudido antes, por lo tanto, no tiene más de ello. Viendo las imágenes el otro día, visualizando imágenes, veíamos a prácticamente todos los concejales aplaudiendo de las dos bancadas, por así decirlo, y estaba Carmen, pues, con abrazos cruzados, nos quedaron de muy poco la atención, pues, era por algo en especial, pero vemos que no, que es por ahí en casualidad. No, no era en especial. ¿Y cómo fue por usted esa sesión de investidura? Porque me imagino que era la primera vez, no me imagino, sé que era la primera vez que toma posesión como concejal, se encontró arropado a gusto con el público, las personas que llenaban ese salón de plenos, ¿cómo se encontró? Bueno, mi visión personal es una cosa muy ilusionante, yo creo que representar a los vecinos y vecinas de Medina, pues, es una de las cosas más bonitas que me está pasando, por lo tanto, muy ilusionado con eso, y luego yo creo que se vivió una sesión de investidura acordial, amable, en la que el público, los vecinos y vecinas que acudieron, pues, estuvieron excepcionales, no como habíamos vivido hace cuatro años, una sesión de investidura bronca, con conflicto, por lo tanto, yo creo que esa es la línea, y sobre todo, invito a la gente que nos está viendo, que asista a los plenos, que es la casa de todos, y por lo tanto, pueden escuchar y ver de primera mano, y que no se lo cuenten las cuestiones que se debaten y se votan en los plenos municipales. Esa cuestión de querer que todos los vecinos vean, pues, lo que pasa en ese salón de plenos, ustedes, bueno, a través del registro, instaron al Ayuntamiento a que colgarse unas pantallas ahí, para que todo el mundo pudiera ver la sesión, ¿no? Nosotros veíamos que el pleno municipal, el habitáculo es pequeño, por lo tanto, podía fluir, haber una fluencia de gente importante, por lo tanto, invitamos al Ayuntamiento que estableciese una pantalla en el patio de colunas, por si había mucha más gente, que la gente lo pudiese seguir vía la pantalla, por si sucediese que el pleno estuviese lleno y nadie se fuese con el más sabor de hueco de no haberlo visto en primera instancia. Los discursos de sus compañeros de corporación, porque son todos compañeros durante cuatro años, por lo menos, Fidel Lambás, Eduardo Marcos, Teresa López, ¿qué les parecen los discursos, aunque según comentaba usted, ya le pusieron deberes el primer día, ¿no? Bien, vamos, son discursos que yo agradezco, sobre todo el tono y las formas que se llevaron a cabo, lo que pasa es que yo creo que las personas y los compañeros de corporación se miden por los hechos, no por las palabras, por lo tanto, las palabras están muy bien decir, le está muy bien comprometer el diálogo, la participación, pero luego, por ejemplo, ahora mismo, de filas del Partido Socialista no lo estamos viendo. Tenemos esta semana un pleno municipal en el que hemos tenido que solicitar al secretario del Ayuntamiento que nos pase el decreto de alcaldía y que nos pase, y nos hemos entrenado por vosotros, por los medios de comunicación, las pretensiones que tiene el Partido Socialista de atribuir a las diferentes delegaciones y, por lo tanto, al grupo municipal de Gana Medina no se la ha transmitido. Por lo tanto, yo creo que los discursos están bien, en las palabras también, pero yo soy una persona que creo que tenemos que ir a los hechos y los hechos, pues, de momento, están diciendo otras cosas. Hombre, uno puede pensar que todavía están tomando posesión, que a lo mejor no se puede extrapolar lo que suceda, o creo usted que ya es premeditado, desde el inicio del minuto cero ya, pues, como que no hay buen ambiente. Bueno, yo creo que es de manifiesto que entre nosotros y el Partido Socialista ha habido unas negociaciones para llegar a un futuro gobierno de estabilidad, en medio del campo, un gobierno que formase mayoría y que esas negociaciones no han salido bien. No han salido bien y yo creo, pues, eso hay un poco de rifirrafe que estamos intentando solucionar porque los ciudadanos quieren que hagamos política. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones, por ejemplo, como esto hemos estado viendo. Yo no digo, por ejemplo, que la gente que nos está viendo ahí coja nuestra versión, pero sí que coja las diferentes versiones que hemos estado viendo, la versión que ha dado el Partido Socialista y nuestra versión, y que saque sus propias conclusiones. Y nosotros queríamos remarcar, y yo personalmente, que ha habido diferentes medios que ha salido y ha habido posiciones del Partido Socialista que decían que nosotros estábamos negociando por sueldos, que nosotros estábamos negociando por cuestiones que no nos correspondían. Decían que queríamos cuatro concejalías con tres concejales y a mí me gustaría explicarlo. Nosotros proponíamos que los concejales del Ayuntamiento y del Campo, como cargos públicos, se erigiesen por el salario mínimo interprofesional y que hubiese unas medidas de tres meses máximo, que son 1.900 euros, de salario mínimo interprofesional. Pero no es una cosa aleatoria. Nosotros consideramos que cuando las retribuciones de los cargos públicos se midan por el salario mínimo interprofesional, ya verás como en el Congreso de los Diputados, cuando se proponga subir el salario mínimo interprofesional a todos los ciudadanos de nuestro país, ya verás como se lo van a tomar de una forma más directa porque les afecta a ellos. Esa es una cuestión que proponíamos. Por lo tanto, y se va a ver en los hechos, ahora lo vamos a ver en los hechos del próximo Pleno. Y nosotros poníamos de énfasis, lo hemos dicho en la hora de prensa que dimos, que nosotros no reclamábamos cuatro concejalías, nosotros tenemos tres concejales y reclamábamos cuatro delegaciones. Cuatro delegaciones cuando hemos visto, por ejemplo, que un solo concejal en la última legislatura, Julián Rodríguez Santiago, tiene nueve delegaciones, o el concejal de candidatura independiente, socio del Partido Socialista, tenía una sola delegación. Digo, tenía tres delegaciones con un solo concejal. Por lo tanto, nosotros hicimos una propuesta en la que había 22 delegaciones, en la que nosotros reclamamos cuatro, esas 22, pero luego correspondían otras 18 al Partido Socialista. Y si tú haces un cálculo muy simple, es decir, tres concejales, cuatro delegaciones, nueve concejales, dieciocho delegaciones, pues yo creo que el acuerdo era muy justo y además bastante favorable al Partido Socialista, porque cada concejal les correspondía dos delegaciones, de las 18, y a nosotros entre los tres tendríamos cuatro. Por lo tanto, yo creo que era un acuerdo muy fiable para hacer un gobierno estable en medida del campo y por lo tanto, yo creo que vamos a tener inestabilidad política. Y sobre todo, ahora lo estamos viendo como, otra vez lo hemos conocido por los medios de comunicación, que el Partido Socialista propone que haya un sueldo para los portavoces. Y nosotros, y además que van a proponer que haya un cargo de libre designación, como lo hemos visto en las diferentes conversaciones, nosotros de Gana Medina nos negamos a tener un cargo de libre designación que nos ofrecía el Partido Socialista, por lo tanto, es una cosa. Y luego hemos visto que proponen lo de los sueldos a los portavoces, que podríamos entrar a un debate si es beneficioso o no, si esas retribuciones fuesen para mejorar la oposición en medida del campo. Es decir, en la actualidad vemos como el grupo de gobierno, sea quien sea, pues tiene todas las condiciones, tiene las mejores condiciones para hacer política y los grupos de la oposición pues están en una situación un poco de desventaje en esa cuestión. Nosotros veíamos, podríamos ver el debate de añadirlo a algún reglamento al reglamento de ordenación interna que tiene el Ayuntamiento en el que, por ejemplo, se propusiese eso. Pero si se propusiese con unas contrapartidas, es decir, si tú quieres proponer que los portavoces municipales tengan retribución económica, pues tendrán que tener un despacho en el Ayuntamiento y tendrán que tener unas horas de atención al público. Y no solo tendrán que tener unas horas de atención al público, sino que tendrán que hacer un registro de las antecediones que hacen, a qué personas atienden y por qué las atienden y cuáles son las necesidades para que se las puedan transmitir al Ayuntamiento. Es decir, si tú vas a dar una retribución a unos cargos públicos, les tendrás que exigir que tengan atención al público para que los vecinos que puedan ir, igual que ir a ver a grupos de gobierno, puedan ir a ver a los concejales de la oposición porque para eso les están retribuyendo. Por lo tanto, nosotros vemos ese debate. Pero el debate que se está dando es otro. El debate que se están dando unas negociaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista, bueno, más bien el Partido Socialista y el Partido Popular, en el que, porque nosotros nos lo han presentado, en el que van a ofrecer un sueldo a un portavoz del Partido Popular, o van a ofrecer sueldo al portavoz del Partido Popular, de la oposición, para comprarles el voto. Es decir, el Partido Socialista, con el dinero de todos, está intentando comprar el voto en la sesión de Constitución. Porque en la sesión de Constitución puede haber varias cuestiones que sucedan. Que el Partido Socialista presente sus delegaciones y con sus votos, con nueve votos, y todos los votos en contra de la oposición no los saque. Puede haber otra situación que presente su propuesta de la delegación y que lo aprueben con el Partido Popular o con la extensión del Partido Popular. Por lo tanto, creo que se está haciendo un mal debate y yo se lo he transmitido al Grupo Popular que le están intentando comprar su voto para la Constitución del Ayuntamiento y espero que tengan coherencia y que no acepten ese chantaje. O sea que, según usted, no estaría bien el sueldo de los portavoces. No, yo digo que estaríamos a un debate, pero un debate si tú quieres establecer un sueldo de los portavoces les tienes que exigir. Tienes que exigir que atiendan a los ciudadanos, que estén en el Ayuntamiento, que expliquen qué atenciones tienen, a qué personas han atendido a lo largo del día, les tienes que exigir. No les puedes intentar comprar. Es decir, si tú quieres retribuir a alguien, igual que a un concejal con una delegación, por ejemplo, le retribuyes económicamente, le tienes que exigir. Por lo tanto, nosotros creemos que se pueda haber un debate en el reglamento interno en el que se pueda dar eso. Lo que nosotros no lo vamos a apoyar y en este caso me incumbiría a mí y no lo vamos a apoyar es que quieran comprar el voto o la oposición. Y yo lo quiero remarcar cuando he dicho antes que una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Lo van a ver y nosotros en el Pleno con nuestros hechos, no con las palabras, vamos a decir que no a los cargos de confianza, vamos a decir que no a los sueldos de los portavoces en estas condiciones. Por lo tanto, yo creo que a lo largo de estos cuatro años nosotros vamos a demostrar con hechos, no con palabras, que esas mentiras que se estaban transmitiendo sobre que nosotros negociábamos con sueldo y ha habido diarios que han sacado una página entera a todo color, que espero que cuando sucedan los hechos lo corrijan y lo saquen una página igual a todo color con eso y lo vamos a demostrar desde Gana Medina con hechos que nosotros venimos aquí a trabajar por los ciudadanos y ciudadanas y vamos a trabajar de la oposición en este caso por intentar mejorar día a día nuestra vida. ¿De cuánto era el sueldo o es el sueldo del portavoz? Bueno, realmente no lo conocemos porque de hecho que no lo han presentado. Esperemos que de aquí al Pleno de Constitución el Partido Socialista se dirija a nuestro grupo para decirnos cuál es su base de su propuesta. Por lo tanto, de momento, hoy a día a día que me están entrevistando no lo conocemos. Usted en un momento habló de negociaciones rotas con el Partido Socialista pero ¿se pueden recuperar esas negociaciones o cree que cada vez se están enquistando más las cosas? Sí, nosotros es mismo día que las negociaciones no fueron a más dijimos que nosotros estábamos abiertos al diálogo y cuando salimos de la reunión que era las 3 de la tarde o las 4 de la tarde nos encontramos un comunicado de prensa del Partido Socialista que se daban rotas las negociaciones y nosotros nos sorprendimos porque nosotros con el extramitismo al Partido Socialista que teníamos un punto de desencuentro porque teníamos muchos puntos de encuentro por lo tanto para hacer un gobierno estable van a venir al campo por lo tanto me parece muy sorprendente que el Partido Socialista quiera condenar la inestabilidad política de estos 4 años o no sea que quieran llegar a un acuerdo con el Partido Popular de gobernabilidad es decir si ahora el Partido Popular apoya la constitución del grupo de gobierno es un acuerdo que llegaría en el Partido Socialista al Partido Popular solo entendemos que no quiera entablar las negociaciones en el punto que le habíamos dejado que estaba muy cercano a un acuerdo estaba muy cercano estábamos debatiendo qué responsabilidades iba a tener cada uno en torno a cultura educación a los proyectos que teníamos nosotros que teníamos un proyecto que poníamos encima de la mesa sobre el centro de las artes de la cultura para el antiguo matadero poníamos proyectos encima de la mesa y estaban muy cercanos y cuando el Partido Socialista da por rota las negociaciones lo único que podemos entender es que va a negociar con el Partido Popular por lo tanto que lo respetamos pero que lo sepamos lo que hay de momento por lo tanto de todas formas aprovechar y yo lo he dicho estoy diciendo todos los días que hay que nosotros tendemos la mano al diálogo para seguir negociando pero negociando con propuestas encima de la mesa nosotros propusimos un código ético encima de la mesa como teníamos que funcionar los cargos públicos hacer públicas las agendas no cobran más de tres salarios mínimos interprofesionales no acceder a cargos directamente con la administración dos años después de ser concejal con esas retribuciones y luego proponíamos una forma de organizar el ayuntamiento por áreas por cuatro áreas es decir dividir suprimir entre siete comisiones que hay ahora suprimir a cuatro y organizar el ayuntamiento como lo veníamos proponiendo en la campaña electoral y luego proponíamos que unas medidas concretas primero presentamos 93 puntos para un acuerdo de legislatura programático y luego presentamos 20 puntos concretos para los próximos seis meses nosotros queremos hablar de eso si quieren hablar del futuro de Medina que nos llamen si quieren hablar del futuro del Partido Socialista el futuro de Gana Medina el futuro del Partido Popular pues no vamos a llegar a ningún acuerdo yo he visto imágenes bueno más que he oído audio de las conversaciones que ustedes mantuvieron con el Partido Socialista y yo no estoy muy de acuerdo con ustedes es una opinión personal hay cosas que a lo mejor tan transparentes para ser públicas pues a lo mejor aleja un poco ese mensaje usted y yo ahora mismo estamos hablando ante la cámara y no estamos igual que cuando cortan la cámara veamos la publicidad a lo mejor estamos más relajados quizá esas grabaciones a lo mejor han impedido un poco el diálogo más cercano nosotros era nuestra propuesta no es una cosa que no la hayamos inventado ahora en la campaña lo dijimos transparencia 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 y yo creo y lo intento expresar siempre que tengo la oportunidad de venir a algún medio es que yo creo que la política es una cosa muy seria es una cosa muy seria porque la gente lo está pasando mal actualmente Medina tiene muchas necesidades y no es cuestión de frivolizar o banalizar sino es cosa seria por lo tanto nosotros una negociación de acuerdo de gobierno con una propuesta con un código ético una propuesta programática una forma de organizar el ayuntamiento no teníamos nada que esconder no teníamos nada que esconder porque lo mandamos a los medios de comunicación lo publicamos en el facebook lo publicamos en el twitter lo publicamos en la página web por lo tanto nosotros no teníamos nada que esconder y esa era nuestra propuesta política por lo tanto yo creo que cuando hemos colgado los audios que le habíamos pedido permiso al partido socialista para grabarlos lo quiero remarcar porque yo lo sabía en las conversaciones se demuestra que lo sabían que lo estábamos grabando por lo tanto yo creo que los vecinos y vecinas tienen derecho a saber lo que sucede en una negociación postelectoral con un acuerdo de gobierno que se daba en el edificio municipal en el ayuntamiento y al campo por lo tanto yo en mi opinión que yo creo que tienen que ser públicas todas las acciones que se encaminen a lo que es nuestro bienestar es decir a lo que se va a hacer en los próximos cuatro años pues sí si a lo mejor usted cree que el diálogo puede ser igual de destruido con o sin grabaciones no lo sé sí pero que no tenemos que tener una propuesta muy concreta es decir nosotros habíamos analizado el programa electoral del partido socialista porque habíamos entendido que habían saqué las fuerzas más votadas y habíamos analizado nuestro programa electoral y entonces habíamos hecho un trabajo de análisis un trabajo que no se ve no se escucha en las grabaciones porque el partido socialista se presentó con una libertad en blanco y si lo puedes has escuchado las grabaciones no hicieron ninguna propuesta política un trabajo en la que lo presentamos públicamente por lo tanto ahí no hay nada que esconder no hay nada que esconder esa es la propuesta que nosotros habíamos trabajado junto en nuestro programa con el partido socialista la propuesta organizada del ayuntamiento es la propuesta que hemos estado diciendo en todos los sitios y lo tenemos en el programa de cómo queríamos organizar el ayuntamiento está claro que entramos al debate con la otra formación política a ver cuál es su propuesta la nuestra el código ético es claro por lo tanto nosotros teníamos todas las cartas encima de la mesa y nos encontramos que es que la otra formación no llevaba ninguna carta solo llevaba una hoja en la que como quería organizar el ayuntamiento y ahí esto un poco la falta de acuerdo pero lo vuelvo a decir el acuerdo como se ve en las grabaciones si se escuchan las grabaciones estaba muy cerca por lo tanto yo creo que se podía haber avanzado más bueno pues son posturas encontradas porque yo repito no estoy muy de acuerdo con esas grabaciones porque creo que corta un poco nuestra libertad ese acercamiento a lo mejor a las posiciones pero bueno si yo respeto completamente pero bueno es lo que veníamos defendiendo y ahora no íbamos a defender otra cosa diferente bueno cuatro años que ustedes pues todavía están bueno echando ahí una mano al grupo de gobierno por si quieren pactar y si no pues en la oposición van a estar no nosotros hoy estamos en la oposición y lo vamos y vamos a estar haciendo oposición la oposición no es malo ni bueno simplemente haces una una fiscalización del grupo de gobierno y haces propuestas y entonces esta semana en principio habrá el pleno de constitución del ayuntamiento y en cuanto se constituya el ayuntamiento vamos a hacer propuestas esta semana ya tenemos varias medidas que queremos sacar que convocaremos a los medios y haremos hemos preparado un vídeo hemos preparado fotos hemos preparado un proyecto que es muy urgente para Medina del campo que lo vamos a presentar en estos días y entonces nosotros vamos a hacer labor de oposición con propuestas para que tanto el grupo de gobierno como los otros grupos de la oposición intenten intentemos entre todos sacar proyectos para Medina que es lo importante por eso te hablaba hablemos del futuro de Medina nosotros hemos puesto encima de la mesa lo que queremos hacer en los próximos cuatro años pues eso es lo que vamos a hacer en la oposición por ejemplo ¿qué se va a encargar de los áreas dentro de su formación? ¿cómo lo ha repartido? como te comentaba antes no tenemos ninguna propuesta concreta no, pero me refiero a quién va a llevar deportes si pasa algo con deportes alguno de ustedes será el que se encargue del tema de deportes de festejos de fiesta de cultura hemos constituido grupo en las tres personas que somos los tres concejales y estamos llevando los temas en conjunto cuando se constituya el pleno de constitución y veamos las comisiones reales que hay pues entonces veremos cómo se adecua mejor a nuestra formación personalidad y demás las diferentes acciones que se van a cabo vamos yo creo que por ejemplo si hay un área de cultura pues Alberto lo más seguro que sea nuestra persona que lleve el área de cultura Carmen Alonso seguro que llevará servicios sociales yo previsiblemente me encargo del ámbito del deporte por lo tanto y veremos cuando hay una propuesta concreta y lo que se aprueba en el pleno porque una cosa es la propuesta del grupo de gobierno otra cosa es lo que se apruebe en el pleno entonces veremos cómo se adecua el trabajo diario de nuestros concejales pero de todas formas nosotros aunque trabajemos en las diferentes comisiones informativas que son lo que se establece legalmente nosotros vamos a trabajar como un equipo y vamos a trabajar todos los temas entre los tres y lo vamos a llevar a nuestros grupos de trabajo grupo de comunicación y grupo de coordinación de Gana Medina y todos los meses tendremos plenario de Gana Medina para que los concejales supongamos lo que está sucediendo en el ayuntamiento y cuáles son las posiciones que vamos a tomar en los plenos con mínimo tendremos un plenario al mes pero lo más seguro es que tengamos un plenario de Gana Medina cada ocho o diez días para ir transmitiendo a toda la plataforma el trabajo que estamos haciendo y luego además intentaremos transmitir lo estamos haciendo ahora por las redes sociales y por todos los medios que podemos toda la labor diaria que vamos a hacer los concejales y la plataforma de Gana Medina ¿no tiene usted un poco esa sensación que estar prácticamente con la asamblea todas las semanas para contar todas las cosas ¿eso le puede afectar a usted en su rendimiento a la hora de como concejal o no? portavoz de una política porque usted puede pensar una cosa y a lo mejor la plataforma está en contra de lo que usted piensa ¿no? bien yo y usted tiene que vender un discurso de contar al suyo ¿no? bien nuestra posición es clara lo venimos defendiendo siempre no creemos en la política de élites no creemos en la política de elegidos es decir mi posición puede ser una pero no tiene que ser la acertada ni la posición de mis compañeros concejales tampoco tiene que ser la acertada entonces nosotros creemos que la suma de muchos es el gran valor que tiene la plataforma de Gana Medina y porque hemos sacado unos grandes resultados ha sido por el cúmulo de muchos es decir mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo pues yo creo que ese es el espíritu de Gana Medina y por lo tanto nosotros vamos a trabajar con toda la plataforma vamos a llevar los temas para que allí lo debatemos y saquemos las mejores posiciones política posible las mejores decisiones yo creo que hay que acabar con la política de élites yo soy un representante municipal pero soy un portavoz de un equipo muy amplio no solo de tres de tres no solo de tres personas por lo tanto yo estoy cómodo en ese ámbito respeto como se organizan el resto de las formaciones políticas y como está su forma de actuar pero nosotros vamos a tener un grupo municipal totalmente pegado a nuestra asamblea a nuestra plataforma de Gana Medina y sobre todo pegado a los vecinos y vecinas pues se presenta la cosa bastante complicada y sobre todo cuando están comentando que no van a apoyar la investidura vamos mejor dicho no van a apoyar ese primer consenso ese primer pleno bueno en principio como te he comentado lo que hemos escuchado por los medios de comunicación no lo vamos yo vamos a proponer no apoyarlo pero como todavía no tengan ninguna posición del partido socialista es decir yo creo que debemos esperar a que el partido socialista oficialmente como deben ser las cosas su grupo pues se dirija el nuestro para que nos haga una propuesta de negro sobre el banco porque las palabras yo creo que se las lleva bien viento y queremos ver negro sobre el banco entonces lo trataremos y tomaremos una posición pero si en la posición que han transmitido estos días en los medios de comunicación Gana Medina no va a apoyar ni sueldo ni nuestro voto va a valer un sueldo ni tampoco vamos a apoyar los cargos de libre designación no creemos que organizar el ayuntamiento con 7 o 8 comisiones sea un ayuntamiento funcional por lo tanto nosotros estamos en esa línea si quieren llegar a cualquier tipo de acuerdo con nosotros ya saben lo que tienen que hacer y por lo que sabemos y por lo que han dicho yo creo que está más cercano un acuerdo entre el partido popular y el partido socialista por lo que han transmitido hace estos días la alcaldesa Teresa López por lo tanto nosotros tenemos una posición y que la que venimos defendiendo que la que transmitíamos en la campaña y en nuestro programa y nosotros vamos a ser flexibles vamos a ser dialogantes pero en esa misma línea por lo tanto nuestra composición y propuesta del ayuntamiento en cuatro áreas es totalmente contrapuesta a su propuesta de 7 concejalías que creemos que son 7 Reino de Taifa nosotros proponemos una organización del ayuntamiento funcional para dar servicio a los ciudadanos y ellos proponen un reparto entre sus concejales un reparto totalmente continuista de lo que llevan estos cuatro años por lo tanto nuestra propuesta totalmente es contrapuesta pues vamos a esperar a ver cómo vienen los acontecimientos porque yo he hablado con usted hoy va a ser una cosa muy suave muy tranquila por el tema de conocer cómo ha sido esa investidura esa promesa y veo que vamos está tomando esto un poquito de color y que va a ser complicado estos cuatro años esa sensación por lo menos en la que tenemos yo creo que van a ser unos cuatro años en los que vamos a tener que trabajar mucho vamos a tener que trabajar mucho porque no hay una mayoría absoluta cuando el grupo de gobierno no tiene una mayoría absoluta pues va a tener que trabajar mucho y los grupos de la oposición nos permite también tener un papel decisivo estos cuatro años y por lo tanto nosotros vamos a intentar trabajar al máximo vamos a dejarnos la piel como decíamos el día de la investidura porque todas las propuestas de Gana Medina sean las que las que intentemos llevar al ayuntamiento a los pre-municipales y sobre todo defender tanto a los 1425 personas que nos han votado que yo les aseguro que no vamos a dejar vuelvo a decir la piel por no defraudarles y sobre todo ahora mismo somos concejales del ayuntamiento y medio del campo no solo somos concejales de Gana Medina y vamos a intentar trabajar por el bienestar de todos y vamos a intentar trabajar con todos los colectivos y los vecinos y vecinas para intentar transmitir su voz dentro del ayuntamiento pues Jorge Barragán portavoz de Gana Medina muchísimas gracias y estaremos estantes ya de ver que lo que va a pasar con ese pleno donde vamos a conocer todos los detalles ya de lo que va a ser esta corporación muchísimas gracias gracias buenas noches